Sí, fue una masacre de un grupo contra otro en un palenque clandestino donde estaban y llegaron y ahí balasearon a los asistentes y hubo, desgraciadamente, muchos muertos. Sí, también heridos, están siendo atendidos, heridos, seis. Las bandas que están ahí operando, pero ya salió un equipo para allá, para la investigación y para atender el tema. Gracias. 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 Gracias.